No puedo parar, ole, 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 Cada día me quiero amar Soy atendido Es un reto y agencia Yo no puedo amar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día me quiero amar Soy atendido Es un sentimiento Yo puedo parar ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te llevo más! ¡Con el destino de tu sentimiento no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada vida te llevo más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada vida te llevo más! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te llevo más! ¡Cada vida te llevo más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada vida te llevo más! ¡Cada vida te llevo más! ¡Con el destino de tu sentimiento no puedo parar! ¡Cada vida te llevo más! ¡Cada vida te llevo más!